Ey, dale al play, Machead Rapper, Sasa Grey Quedo contigo en la plaza a las seis, estás en mi casa, en la casa del rey Dame un break, un respiro, y si no me gusta cojo y me piro Ellos no tienen tanto estilo, desde la planta hasta el pistilo De raíz por tallo, yo ni me rayo, véndete el gallo Se apunta sin fallo, siempre da la mano y siempre da el callo Y sabe muy bien que no puedo fallar, sabe muy bien que tienen que pensar De mi nombre empiezan a temblar, porque saben de sobrar quién es papá El papá del rap, junto a Sarasocas No te gusta más foca, no disfrutas lo que toca Cuando rimas se dislocan bro, echan la pota tranquilo en el parque de al lado El mío está en su banco sentado, voy al estanco, le tengo comprado Se sabe mi nombre y me lo da del lado, me dice tranquilo y luego dice chao Siempre despide del pibe, ellos saben quién es el líder Porque siempre define como cine, diner, si lo hago de cine Dime qué me piden, sabe tengo skills, le lanzo misiles Ellos ya no siguen, MNT es el líder El que apunta, el que decide